¿Qué es el equipo de CACAF? En lo personal, para mí es un honor venir a selección y obviamente quiero seguir siendo tomado en cuenta, pero quiero hacer bien las cosas en mi club para poder seguir siendo tomado en cuenta acá y seguir demostrando que quiero estar acá y que me voy a matar dentro de la cancha cuando me toque jugar. Creo que es una responsabilidad grande el portar el gafete, obviamente a cualquier jugador le gustaría soportarlo, pero bueno, esa es una decisión que Miguel va a tomar y nada, vamos a esperar quién es. No sé si sea, a lo mejor sí, como tú dices, lo noto, que la gente se acerca más, me grita más, pero para mí eso es motivación y compromiso, compromiso a seguir trabajando, a seguir demostrando que quiero estar en selección, que quiero trascender con mi club y eso obviamente es motivación para mí, para seguir trabajando duro y seguir demostrando dentro de la cancha.